Se dio una acción de gracias precedida por el padre Iceda para dar apertura al inicio de la semana Renacer Rosa, una semana para la detención y prevención del cáncer de mama. Sí, estuvieron los gerentes de las IPS, gerentes de EPS, estuvieron todo el grupo de la lucha contra el cáncer, el grupo de la esperanza y todos los colaboradores de la institución. El objetivo es sensibilizar y concientizar que la detención temprana de cáncer te da una esperanza de vida. Con un tratamiento y acompañamiento de todos los científicos que son los oncólogos clínicos que tenemos en la institución, podemos ayudar a sensibilizar a toda la comunidad del CESAR. Agradecida con Dios con esta oportunidad que a través de la clínica Laura Daniela hacen esta semana la prevención de la salud, buscando sensibilizar a las personas que están en el momento atravesando por el diagnóstico o están recién diagnosticadas. En el caso mío, sobreviviente de cáncer hace siete años y el grupo de apoyo de la esperanza de la liga al cual pertenezco, estamos agradecidos y felicitaciones a la clínica por la iniciativa maravillosa de poder dar a conocer a la comunidad esta nueva oportunidad que tienen los pacientes oncológicos aquí en Valledupar.